¿Qué te va a pasar? Lo que te pasó con el Ministerio del Tiempo, que tuviste que pedirle perdón No saques, no saques eso, tío Porque ahora te voy a contarlo Le dijo por Twitter al Ministerio del Tiempo que menuda puta mierda de serie Ah, muy bien Ahora que tú también Me dices cualquier otro día Que se había copiado de Doctor Who Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo Javier Olivares, Jusepe Y aparte se picaron los dos No, no, no ¿Con quién nos ha picado Javier Olivares? Porque es que yo cogí un día E hice un comentario inocente Y muy acertado por otra parte Joder, lo borré Un momento, un momento Ahora ya nos dice, Jusepe La película Time Cop de Jean-Claude Van Damme El planteamiento es el mismo que el inicio del Ministerio del Tiempo Lo dejé caer en Twitter Sin etiquetarlo, sin hashtag, nada Y apareció y dijo, sí Y con la literacultura clásica Y con no sé qué Y digo, ya, ya Si yo sé que tienes tus fuentes Pero que hay muchos puntos en común De hecho, muere la mujer incluso Y él intenta arreglarlo Bueno Uy, ese hombre Madre de amor hermoso Es que veo que eras amigo Yo seguí mutuamente a José Pitu Y es fina Puede ser Pero no Es que lo que pasó fue Un infortuido Bueno Hasta Yo escribí una cosa De la cual me arrepentí Luego después cuando vi la serie Ya, ya Y bueno No te arrepiento Si es una mierda No, no me arrepiento A mí en el Ministerio del Tiempo Me gusta muchísimo Antes de verla Claro, claro Salió el trailer No me ha salido bien el trailer Había salido un teaser, creo Una imagen Y dije Esto Yo tengo en cuenta las cosas Hay que tener en cuenta mi contexto Yo estaba en pleno momento De ver a Doctor Who Yo en mi fama a Doctor Who Le comió los huevos A mamá en mí O sea, por favor Yo rezaba a la tarde O sea Era muy jubian Estaba en mi época Más jubian de mi vida Entonces Vi eso y dije ¿Cómo se atreven Ni siquiera a aparecerse? Y escribí el tweet Y me arrepiento muchísimo Porque luego en mi historia del tiempo También seré favorita Y de hecho Gracias a eso Hubo un par de Esto no lo he contado nunca Pero hubo Uno de los guionistas Que me siguió Paco López Que creo que se llama Me siguió luego Y me escribió por arriba Y se pone Es que Es que Javier Tenemos mal temperamento Pero si te hubieses Llego mejor con él A lo mejor Te pudiese haber ayudado Porque él lleva también El club de la comedia O algo así Eh, hasta que vea Mira esa oportunidad Y La jodí Y así Así me va en la vida Jodiendo toda mi vida siempre Y Así que pues bueno La conclusión que llegamos Es que esta película Al final Para mi gusto Creo que va a pasar Una semana o dos En taquilla Y a su casa A plataforma Este es el opinión Que yo tengo Habéis dado cuenta Cómo he moderado Un poco el discurso Ya No le va a ir bien En taquilla No sé qué Acaba de mostrar Que modera discurso He dicho lo mismo La película Te va a pegar una voz En taquilla Y se va para su casa Vamos a ver O sea Es que Javier Olivares Is watching you Está pendiente De lo que hace Que me mire Que me mire He invitado aquí A Nida de Cine Hablar cuando quiera Y es que Seguramente Él ni se acordará Porque se ha pillado Con medio tuite Claro Cada vez que Emitían un capítulo Y en los comentarios De tuite Siempre se enzarzaba Con alguien Claro Y yo estoy 100% seguro De que ese señor Ha bloqueado antes a Dallas De que Dallas Le bloquea O sea que entonces Ese señor Es el pene de Roberto De la serie Es el pene de Roberto De la serie Y me parece un tío Con mucho coco Porque de verdad Porque luego Es el escritor de Isabel De Carlos Bueno De todo lo que es la Es como un profesor de historia Que te crea las series Para que las veas Y no hace falta que estudie Entonces Gracias A Javi Olivares Desde aquí Gracias de verdad Pero Hemos tenido nuestro momento Y ya está Desbloqueame ¿No?